Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al horóscopo de la semana. Preparados para ver qué te depara el destino según tu signo. Lo único que tienes que hacer es concentrarte y escucharme. Vamos a comenzar entonces con el primero del Zodíaco, que es Aries. Aries, comienzas la semana con una muy buena noticia. Te vas a sentir seguro de ti mismo, vas a tener toda la energía para seguir adelante. Así que no te des por vencido. Los que tienen pareja, momentos de mucha unión que se recuperan. Vas a poder iniciar algo que habían estado pensando juntos. Los que no tienen pareja, se te ha metido en la mente conquistar esa persona. Y esta semana la vas a ver y vas a tener una oportunidad. Así que tómala. La semana tu número de suerte es el 14, tu palabra clave es la comunicación y tu color de suerte es turquesa. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, esta semana resuelves asuntos documentarios. Van a haber algunos pendientes, así que vas a tener que fijarte en detalles y tener bastante paciencia para terminar de resolver el trámite. Los que tienen pareja, mucha inseguridad de parte de ambos, pero felizmente van a poder tener una conversación donde se van a aclarar las cosas y vas a lograr una reconciliación. Los que no tienen pareja, hay un encuentro que se va a llegar a dar con esa persona que te gusta y que va a cambiar las cosas totalmente porque te va a empezar a ver de otra manera. Esa es tu oportunidad. Tu número de suerte para esta semana es el 17, tu palabra clave es la esperanza, y tu color de suerte el celeste. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, semana creativa, de mucho trabajo. Vas a trabajar en equipo, pero va a ser una gran satisfacción porque tus ingresos van a mejorar. Los que tienen pareja, tu pareja va a demostrar que es incondicional contigo, te va a dar algo que va a ser especial para ambos y eso va a hacer que confíes más en él. Los que no tienen pareja, cuidado con esa persona competitiva que te dice cosas desagradables para hacerte sentir insegura. Vas a conocer a alguien especial, así que no escuches a esa persona, a alguien diferente, especial, préstale atención. Tu número de suerte es el número 19, tu palabra clave el éxito, y tu color de suerte el amarillo. Seguimos con el signo de Cáncer. Cáncer, esta es una semana de mucho trabajo. Tienes que no rendirte, vas a estar agotado por momentos. Tienes que seguir adelante en tus metas. Los que tienen pareja, tu pareja te extraña mucho. Esta semana evita discusiones, es flexible, aprende a escuchar. Los que no tienen pareja, esa es una persona que está frecuentando que no es muy sincera. Promete mucho, cumple poco, vas a empezarla a conocer más esta semana. Tu número de suerte es el número 13, tu palabra clave el cambio, y tu color de suerte el plateado. Seguimos con el signo de Leo. Leo, vas a recibir noticias que has estado esperando, y con estas noticias vas a lograr comenzar un emprendimiento que tenías en mente. Los que tienen pareja, deja de dudar de tu pareja. Esta semana una conversación y decisiones importantes de ambos. Los que no tienen pareja, cuidado con chismes y habladorías que opacan tu felicidad. Toma una decisión importante y acércate a esa persona. Tu número de suerte es el número 11, tu palabra clave el equilibrio, y tu color de suerte el verde claro. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, cambios inesperados en el trabajo. Resuelves un asunto documentario que tenías pendiente que también te preocupaba. Los que tienen pareja, analiza bien tus acciones. Asume tus errores, pide disculpas que te las van a aceptar. Los que no tienen pareja, esa persona del pasado reaparece muy arrepentida, pero tú no le vas a querer dar una oportunidad. Tu número de suerte es el número 18, tu palabra clave la intuición, y tu color de suerte el azul. Seguimos con el signo de Libra. Libra, evita discusiones innecesarias dentro de tu entorno laboral. Suelta, aléjate del conflicto y aléjate de los conflictivos. Los que tienen pareja, tu pareja insiste en algo y al final vas a ceder y no te vas a arrepentir. Los que no tienen pareja, esa persona que te gusta, te va a buscar. Y eso te va a sorprender, pero te va a agradar también. Esta es una oportunidad esta semana de conquista. Tu número de suerte es el número 21, tu palabra clave la realización, y tu color de suerte el turquesa. Seguimos con el signo de Scorpio. Scorpio, no te cierres en tus ideas, sé flexible. Esta es una semana donde tienes que escuchar a alguien importante y adaptarte a alguna situación. Los que tienen pareja, todo caerá por su propio peso. Eso tu pareja te va a comprender y luego de una conversación te va a querer más. Los que no tienen pareja en una reunión social, te vas a volver a ilusionar con alguien. Pero tienes que tomar las cosas con calma porque todavía no conoces bien a esa persona y ya te estás queriendo involucrar demasiado rápido. Tu número de suerte es el número 5, tu palabra clave el orden, y tu color de suerte el morado. Seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario, esta es una semana donde tienes que sacar de tu mente pensamientos negativos, confiar en tu creatividad y en ese proyecto que tienes en mente que puede ser muy exitoso si confías. Los que tienen pareja, recuperas la confianza de tu pareja. Va a ser una semana donde te vas a sentir muy seguro en la relación. Los que no tienen pareja, reaparece esa persona del pasado y vas a tener que tomar una decisión si quieres volverla a frecuentar o no. Tu número de suerte es el número 20, tu palabra clave la transformación y tu color de suerte el celeste. Seguimos con el signo de Capricornio. Capricornio, una propuesta interesante, pero no dejes de aceptarla inmediatamente. Tienes que analizarla al detalle. Los que tienen pareja, tu pareja está molesta y te va a empezar a presionar toda esta semana si no dialogas con ella y la tratas de entender. Los que no tienen pareja, un nuevo comienzo sentimental. Sé más demostrativo porque esta persona te interesa pero no le demuestras mucho y se va a terminar cansando. Tu número de suerte es el número 2, tu palabra clave la intuición y tu color de suerte el verde. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario, esta es una semana para reflexionar. Tienes una propuesta que aceptar, pero antes fijarte en detalles si vas a firmar algún documento. Los que tienen pareja, una buena noticia te trae tu pareja que van a celebrar. Si estás planificando un viaje, se concretará con éxito. Los que no tienen pareja, cuidado con esa persona que no habla con la verdad. No es que no le importe, sí le importas, pero todavía no sales 100% de una relación anterior y eso no te conviene. Tu número de suerte es el número 8, tu palabra clave la pasión y tu color de suerte el naranja. Seguimos con el signo de Pisces. Pisces, esta semana utiliza tu intuición al máximo, sobre todo si vas a cerrar un convenio, firmar un documento, aceptar un acuerdo. Los que tienen pareja, tu pareja se siente inseguro, pero vas a hacer todo lo posible por cambiarlo. Los que no tienen pareja, hay alguien que está haciendo todo por llamar tu atención y esa persona te va a empezar a gustar. Va a ser un fin de semana de nuevos romances. Tu número de suerte es el número 1, tu palabra clave la habilidad y tu color de suerte el rojo. Por supuesto, si en estos momentos te gustaría conversar conmigo o con alguna de mis expertas para hacerte una lectura profunda y personalizada según tu fecha de nacimiento de tarot y poderte ayudar y ver tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras con mucho cariño te estamos esperando.